venga vamos a grabar esta parte porque esto va dedicado a Ray Marquis al hacedor de nubes porque esta parte de aquí es lo que él está creando y lo que vamos viendo como el empo on a scene es por ejemplo porque es que ha dado acabo de ver el último vídeo porque me ha llegado ahora la notificación de hace una semana que se subió el último vídeo y se ve clarísimamente como se van creando las nubes pero como está todo metido en medio de una interferometría gigantesca que yo digo que tiene que ser esta misma que viene desde aquí para acá no hoy porque él es aquí lo que ya no sé de qué parte seguro pero lo que se ve aquí es lo que va creando lo que se va creando gracias a la máquina digna que él tiene no entonces le voy a dar a ver vamos a dejarlo cargando lo vamos a ver un poquito más de de un poquito más lejos aquí y veis la diferencia que hay ahí veis la diferencia y luego como como es como si desde aquí empezase esto fuerte para acá pero la diferencia que se ve aquí porque es que antes digo lo voy a mirar después de ver el vídeo digo lo voy a mirar y yo pensé que era esta zona y digo espérate perd y digo no eso está aquí eso está aquí entonces no sé si por acá hay otro dispositivo o es parte como que esto está cortado por aquí y es también parte de la energía que va pasando por aquí porque la energía fluye así creo recordar de oeste a este y pero le vamos le vamos vamos a centrarnos en su parte no vamos a verlo fijaros esto todo interferido es que está todo es que en realidad están todos los cielos mirad es increíble ya cuando sabes que ahí hay algún dispositivo ya luego lo vemos mucho más claro no pero luego mira pero veis cómo están alargadas porque están en medio de un empujón lo que ya no sé si puede ser algún algún estable que a veces lo grabó a ver si lo grabó y hago alguna comparativa algún día de esto porque ya ha visto que hay relación bueno no que lo haya visto yo es que vi cómo lo explicaba no me acuerdo qué canales no me acuerdo y cogí y me fui directamente al programa de lo de los starlink y cogí me lo tante y digo más y me cago en los muertos es que es verdad es que había una línea de starlink y ahora que oye miraba las nubes había una línea sin nube debajo de donde estaban pasando de esos starlink y había uno pasando bueno dos pasando por encima mía pasó uno y luego pasó otro por encima de mi zona a lo que vamos veis como empieza a salir de como desde aquí como desde aquí pero viene ese empujón que no sólo viene para acá viene para arriba también porque puede ser parte de esto también veis el empujón el empujo me refiero pero esto que se va creando aquí es gracias al dispositivo que él tiene lo que ya no sé en qué zona de perro lo tiene amigo mío tienes un casarro potente hombre es que alucinante yo cuando lo vi la primera vez que me abrió los ojos me abrió los ojos digo esto no podemos aprovechar que te caga y luego la duda me queda de que hay que puede haber por aquí o si es una zona pantanosa o no lo sé pero veis cómo va como creando en energía creando esa energía y hay un leve empuje de frecuencia no es a lo bestia como viene por esta zona pero se va viendo y luego aquí otra zona veis que es como si fuesen saliendo de aquí veis lo que ya no sé si hay algún radar aquí eso es otra cosa que hay que mirar también o aquí pero mirar esta línea de aquí interferida mira guau esto es horroroso por dios o singapú singapú que vaya los cielos que tiene hay pobre gente nada flipante me encanta me encanta el dispositivo de guina me encanta a ver pet 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 aquí right marking aquí tiene él el casarro por esta zona por esta zona de aquí así que esto que hay aquí he creado gracias a él este es el vídeo al que me refiero veis esa zona esta interferometría veis esta interferometría la que crea la que destruye la que crea la que destruye o es al contrario la que la que es la que destruye no a ver la que destruye y la que crea la que destruye y la que crea creo que era así con el constructiva y destructiva constructiva y destructiva lo que ya no estaba no estoy seguro si él cuando va por el negativo a partir de pasar negativo cuando crea la nube luego sube al positivo me refiero en una onda senoidal una onda senoidal la divide por la mitad y en la parte de arriba el positivo y la parte de abajo negativo entonces vamos a imaginarnos la onda senoidal que hace así por ejemplo positivo y luego viene para abajo hace negativo luego positivo luego negativo no estoy seguro pero bueno a lo que voy esta interferometría es el equivalente a esta dirección o sea como si estuviese grabando él desde aquí para allá creo en no sé y hacedor de nubes si estás escuchando y entiendes algo de español que seguro y si no ahí está el traductor si esa es la dirección avísame ponmelo en un comentario vale por lo menos para ahí teniendo un cálculo una un cálculo de para donde grabas y demás para ir viendo yo también para ir vigilando tus cielos también que me encanta habilitarlos todos los cielos jajaja venga